Disculpame mujer por no ser lo que tu esperas En esta relación tu eres la que se espera Se que te desesperas cuando encuentras la manera De soportar mi carácter y cual provoca peleas Y lo siento, en verdad que me arrepiento En vez de hacerte feliz te provoco sufrimiento Pero te sigo queriendo y no miento Y el sentimiento no ha muerto, ese es eterno Pero no lo demuestro y se que te pone mal No quiero que tus ojos amor vuelvan a llorar Para mi eres vital, te hablo con sinceridad Se que estas cansada, se nota en tu mirada Te encuentras decepcionada, no soy lo que tu esperabas Y aunque no me digas nada, se que este bato te falla Pero no quiero que lo nuestro se vuelva en un recuerdo Un recuerdo para mañana Entre tu y yo, el amor que tuvimos se desvaneció Entre tu y yo, lo que tuvimos en rutina se volvió Que sucedió, la distancia fue la que nos separó Amor, la relación, no supe manejarla y te pido perdón Cada momento a tu lado amor es inigualable Sabes que lo que siento por ti es irreemplazable En mi vida hoy eres más que indispensable Sé que debo callarme y que mis acciones hablen Para confirmarte que lo nuestro sigue firme Y que a pesar de las peleas no pienso rendirme Tú me devolviste esas ganas de vivir Le pusiste color a mi cielo gris Sé que hemos tenido dificultades tú y yo No quisiera que esto acabara y decir adiós Me costó mucho trabajo escribir esta canción Pues en cada discusión se apagaba esa ilusión Dime qué pasó con ese par de locos Que en cualquier momento juntos hacían todo Ahora me siento solo y sé que te sientes igual Mírame a los ojos y recuerda nunca te voy a dejar Entre tú y yo, el amor que tuvimos se desvaneció Entre tú y yo, lo que tuvimos en rutina se volvió Que sucedió, la distancia fue la que nos separó La relación, no supe manejarla y te pido perdón Te pido perdón, tus cielas grandes 05-08-2000 y quieres mañarte el rechismo Pero te sigo queriendo y no miento El sentimiento no muerto, ese es eterno Pero te sigo queriendo y no miento El sentimiento no muerto, ese es eterno